¿Cómo hacer un pitch de venta? Lo más importante para vender, uno, tienes que creer mucho en tu producto. Sé que es fácil decirlo, pero luego no es muy fácil hacerlo. Como emprendedores, hay veces que somos tan exigentes que vemos todos los aspectos negativos en nuestro producto, pero lo más importante es saber que siempre somos nosotros los que tenemos que vender y creer y promocionar nuestro producto. Bueno, ya que estás listo o lista para vender, es muy importante saber quién es tu audiencia, a quién le estás tratando de vender. No olvides hacer tu investigación sobre no solo la empresa a la que le vas a vender, sino la persona en particular con la que vas a estar hablando. Hay veces que tener algo de información que es muy fácil de conseguir por una búsqueda en Google te puede abrir mucho las puertas al establecer una conexión ya un poco más personal con tu cliente o tu prospecto, para que entonces puedas entrar a resaltar los factores de tu producto que más le van a resonar a él, a su empresa y al problema que están presentando. Entonces, ¿qué tiene que tener un pitch de venta? Bueno, definitivamente una breve descripción del producto resaltando más que todas las capacidades o las campanitas que tenga tu producto. Enfócate mucho en los beneficios que ese producto le va a generar al cliente potencial que estás tratando de conseguir.